Dos mujeres que dicen ser primas del cantante Luis Miguel abrieron un proceso legal en Argentina para identificar a una indigente que sospechan podría ser Marcela Basteri, madre del intérprete, reportó hoy una televisora de Miami. El proceso abierto por Ivana y Flavia Basteri ante la justicia argentina es un primer intento legal que se conoce para dar con el paradero de Marcela Basteri, nacida en 1946 en Carrara, Italia, y cuya suerte es un misterio. El abogado argentino Martín Francolini, representante de supuestas primas del cantante, y cuyo fallecido padre Ferrucio era hermano de Marcela, dijo que presentaron una denuncia penal en Argentina por violación de paradero y su desaparición, por lo que la Fiscalía de Buenos Aires adelanta una investigación. Investigación exhaustiva Ivana y Flavia buscan obtener muestras de ADN de una mujer que era indigente, identificada como Honorina Montes y que se encuentra en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano de Buenos Aires, cuyo parecido con Marcela y Ferrucio es grande. Francolini señaló que han presentado ante la Fiscalía fotos familiares, signos vitales, señas particulares, así como partida de nacimiento de Ferrucio, entre otros documentos, que acrediten un lazo consanguíneo que permitan reclamar a la mujer en caso de que sea Marcela. Además esperan informes del Ministerio de Migraciones sobre las entradas y salidas de esta señora del país y de Marcela para saber si la madre de Luis Miguel entró a Argentina y cuánto tiempo se quedó. Ong, mamá de Diego Boneta Tacha de oportunista y lagartona Camila Sodi, el abogado señaló que la justicia ha impuesto una medida cautelar a un canal de televisión para no acercarse al hospital, pero dijo que ellos ya han tenido acceso al expediente del indigente. Tanto Ivana como Flavia aseguraron a la televisora que no van a descansar hasta saber si en realidad esta mujer es la madre del cantante. Ong, defraudan a la gente con gira falsa de Diego Boneta Política Mancera y coordinará la bancada del PRD.